Juan Carvajal, comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, fue puntual al señalar que es responsabilidad de la Dirección Municipal de Protección Civil poner orden y regular el servicio de ambulancias privadas del destino, luego del recurrente problema que tiene que ver con la disputa de los pacientes por parte de las ambulancias del sector privado. Fue puntual al decir que los servicios de emergencia nunca deben de ser supeditados a la cuestión monetaria, pues se habla de salvar vidas, se habla de una labor monetaria en la vía pública. Reiteró que esta situación puede ser causa de una mala reputación a nivel internacional y que debe de ser atendida de inmediato a la par con todos los asuntos turísticos del destino. Este tema de las ambulancias privadas no es nuevo, se ha vivido en los cabos esta problemática ya en tres ocasiones con diferentes tipos de compañías privadas. Mi manifestación al respecto fue y sigue siendo la misma. Es bueno que tengamos unidades de emergencia porque efectivamente el día que una emergencia de gran tamaño nos afecte, esas unidades se van a ocupar. Es bueno que exista la coordinación entre todos los cuerpos. Lo que no se vale y lo que siempre vamos a repudiar, no se vale que se vea a las emergencias solamente como un acto de comercio. Si esto fuera con la finalidad de evitar accidentes, yo estoy de acuerdo, pero se llamaría un programa de prevención de accidentes. No estar rogando de que el turista o el local sufra un accidente en la carretera para pretender llegar primero y captar al paciente, que en este caso sería el cliente. Los servicios de emergencia nunca, nunca deben de estar supeditados a la cuestión monetaria. Lejos de dar un aspecto de coordinación, da una mala imagen al destino. Los americanos que viven aquí se han dado cuenta del problema y obviamente ese tipo de imágenes de situaciones que se viven las platican con los demás americanos que viven en Estados Unidos o en otro país y deja mucho que desear de nuestro destino.